hace 10 años maría de los ángeles borda fue atacada con ácido este hecho ocasionó la pérdida de uno de sus ojos luego de esto se define como una sobreviviente una luchadora para ella volver a recuperar la totalidad de su visión es tener nuevamente parte de la vida que el ácido le quitó precisamente son médicos de medellín quienes han empezado a ayudar a estas víctimas hombres y mujeres sólo en 2016 se registraron 156 ataques con ácido en el país el objetivo de estos profesionales de la salud en compañía de la fundación recuperando rostros es transformar estas realidades fuera de quedar con una limitación física de su desfiguración en el rostro quedar con la limitación de del daño visual es muy grave nosotros nos enfatizamos en recuperarles a ellas y a ellos la visión que puedan abrir sus párpados incluso hay pacientes que pueden ser susceptibles de un trasplante de córnea en lo cual somos expertos y es lo que queremos hacer devolverle la luz a los ojos de esos pacientes según la organización de naciones unidas el 52% de las mujeres recibe alguna clase de maltrato físico en los casos de ataques con ácido la mayoría de las víctimas son mujeres agredidas por sus exparejas